Si nosotros venimos reiterando que por no poseer los sindicatos y gremios el poder comunicacional y mediático del gobierno queremos aclarar en la opinión pública la posición sensata y responsable de los sindicatos de educación que hoy se están sumando los gremios de la salud, los profesionales de la salud en virtud de que de manera introspectiva la Comisión Laboral de la Gobernación ha anunciado que no se va a discutir más cláusulas y no se va a discutir en una convención colectiva simplemente es un acta y un acuerdo nosotros ante esta posición nefasta de la Comisión Laboral queremos manifestar la opinión pública que si bien es cierto está culminando el año escolar que si bien es cierto en este momento prácticamente nuestros muchachos están saliendo de vacaciones y los maestros un par de semanas terminan sus vacaciones lamentablemente tenemos que decirle a la opinión pública que no envíen los muchachos el 16 de septiembre porque aquí no se inician las clases hasta que no discutamos en verdad una convención colectiva de trabajo no podemos aceptar el chantaje de que aquí no hay dinero aquí hay dinero para todo, para fiestas, para todo menos cuando se habla para los trabajadores de un aumento o de beneficios contractuales queremos recordarle a la Comisión Laboral esta dirigencia sindical responsable conoce la materia en el campo sindical y ustedes reconocen y saben que los aumentos que podamos lograr en otras cláusulas económicas por ejemplo la clasificación del personal de la gobernación que es obsoleta y que está totalmente desdibujada de la realidad es una de las cláusulas que para nosotros es fundamental discutir y aprobar y que nosotros responsablemente hemos dicho que se haga gradual que se haga en forma escalonada pero que se inicie y se culmine quizás nuestras asambleas no esperen hasta el 16 de septiembre la problemática en materia de salud es más grave o igual de grave a la de educación en cuanto al gobierno regional el hecho de que nosotros tenemos alrededor de 30 o 40 cláusulas que desde el año 2002 no han sido revisadas esas cláusulas tienen los mismos costos de ese año que para ese año eran importantes pero que ahorita están desfasadas nos han solicitado la Comisión Laboral que dijéramos cuáles eran las más importantes nosotros las llevamos las solicitamos y sin embargo no han sido tocadas tenemos alrededor de 2.000 profesionales que están afectados entre médicos odontólogos nutricionistas bioanalistas y enfermeros